Una mujer de 56 años detenida desde hace cuatro meses y dos semanas en Argentina por microtráfico de estupefacientes fue liberada debido a la situación de su madre de 83 años, persona con discapacidad en situación de pobreza, quien enfrentaba un cuadro de depresión y abandono ante la ausencia de su hija. Ahora también la Defensoría cada 30 días deberá presentar un informe de la residencia que tiene esta mujer que llegó el pasado fin de semana. ¿Para qué? Para que hagamos visitas al lugar y constatemos que la señora esté en el lugar donde reside, en este caso en el de julio en Montero. Entonces nosotros vamos a hacer las visitas, vamos a hacer el seguimiento y estos informes que nosotros realizamos los remitimos a Defensa para que Defensa Pública de Salta presente al juzgado federal. La juez federal, primera de instancia de Tartagal, en respuesta a la solicitud de la Defensa Pública el 2 de noviembre, dispuso a la inmediata libertad de la boliviana con ejemplar criterio de justicia humanista, quien fue liberada para reunirse con su madre, una persona adulta mayor. Y consideramos que son personas que por estado de necesidad, en el caso de Claudia por conseguir dinero para un tratamiento médico para su hijo, en el caso de Julia por conseguir una silla de ruedas para su madre que está con poca movilidad, se ven en la necesidad de ingresar en este tipo de hechos delictivos. Sobre estos casos, la Defensoría del Pueblo trabaja también en el seguimiento de cinco casos de mujeres detenidas por microtráfico en Argentina, que por razones humanitarias también deben ser liberadas.